Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos en una muy interesante conversación con la doctora María Corina Machado sobre el tema del emprendimiento y cómo encaja el emprendimiento dentro de la propuesta que Fente Venezuela le hace al país. Y en este sentido también hay diversos modelos que en el mundo han tenido éxito en países en Asia, en Europa, inclusive en Latinoamérica que han colocado como foco del desarrollo de esos países el emprendimiento, el emprendedor, la figura de esta persona. Y cómo puede Fente Venezuela ser, vamos a decirlo así, popular, difundir la idea del emprendedor como foco del desarrollo en Venezuela y que cualquier persona, cualquier persona puede realizar un emprendimiento por pequeño que sea, aquí lo denominamos la máquina financiera. Cualquier persona puede crear una pequeña máquina financiera y en forma de espiral, ir creciendo y ayudando a su familia. Eso, cómo puede difundirse en Venezuela. ¿Cuál es la idea de Fente Venezuela y de Margarida Machado para que esto se haga una realidad? Nosotros lo llamamos el libre desarrollo. Y parte de creer en el ser humano, tener confianza en la persona y plantearle que la posibilidad de surgir, de desplegar su talento, depende de él. Y eso parte obviamente de que tú tengas confianza, autoestima. Y eso es algo que durante décadas nos los han ido quitando a los venezolanos. Y obviamente ha resiado en los últimos años. Como tú ves lo que le han hecho, yo decía, a los vanaderos, pero también a los que venden zapatos, a los que tienen comercios, abastos, todo lo que ha sido el arrebato de la producción alimenticia en nuestro país. Es decir, un Estado que se cree dueño de todo y que te tiene que decir a ti lo que tienes que hacer. Y esa es la antítesis de la Venezuela que creemos. Mira, Rafael, el petróleo bajo tierra son recursos, eso no es riqueza. El oro, la bausita, eso no es riqueza. La riqueza es lo que como sociedad transformamos en bienestar. ¿Y ello qué requiere? Sí, tecnología, trabajo, conocimientos. Y la clave, digamos, el entorno que hace que esto se desate en un círculo, en una espiral virtuosa, es la innovación. Y por eso nos tenemos que atrever a pensar audazmente. No es mirar para dónde estábamos hace 20 años, sino para dónde vamos ahora, dónde queremos estar. Por cierto que Vente Venezuela usa ese tema de la innovación en sí mismo. Yo observo que las propuestas de ustedes son diferentes al resto de las propuestas que existen en los diferentes grupos políticos, económicos y sociales en Venezuela. Cabe la pregunta también de por qué surge Vente Venezuela y por qué María Corina Machado desarrolla este concepto y cuáles son las bases de Vente Venezuela, cómo Vente Venezuela puede ayudar económicamente y socialmente a nuestro país. Me encanta la pregunta porque me la hace mucha gente todos los días y era la que a mí me atormentó durante muchos años, ¿no? Y debo decirte que durante mucho tiempo, igual que mucha gente de nuestras generaciones, yo pensé que lo último que iba a hacer en mi vida era dedicarme a la política, porque lo mío era precisamente el emprendimiento y la gerencia. Y después, bueno, estas cosas que nos tocó vivir como generación, de darnos cuenta que lo estábamos perdiendo todo, perdiendo la libertad, nos hizo darnos cuenta que necesitábamos innovar en política si queríamos transformar el país, emprender en política. Yo me siento emprendedora política. Y vimos la oferta que existía y decimos, bueno, desde el punto de vista de los valores y de nuestras ideas, falta algo. Falta un proyecto político que parta de la verdad, política con ética, que su valor fundamental sea la libertad para lograr prosperidad y riqueza. Y esos 20, esos son los tres pilares, la verdad, la libertad para generar riqueza. ¿Qué está haciendo 20 Venezuela para que efectivamente la gente se vaya con ustedes? 20 Venezuela. Hablando con esto, hablando con la verdad, llamando las cosas por su nombre, planteando la libertad como la única plataforma en la cual podemos surgir unidos, reconstruir nuestro país y entendiendo la riqueza mucho más allá de la plata, que es importantísima, porque aquel que dijo ser rico es malo, bueno, estaba pensando en nosotros. Yo realmente quiero una Venezuela donde no hablemos de pobreza y la dejemos atrás. Pero una riqueza en una dimensión mucho más amplia y ambiciosa, riqueza material y económica, riqueza cultural, riqueza institucional y riqueza espiritual, Rafael. Estamos muy de acuerdo con eso y nuestros seguidores lo denominan el fitness financiero. Es decir, hay que estar saludables. Pero claro, pero qué mamá en este planeta y en particular en este país te va a decir, no, yo quiero que mi hijo cuando crezca, dependa de las migajas que otro le regale. Eso no existe en Venezuela, no. Aquí tú hablas con cualquier mamá, en papelón, en San Francisco del Guayo, en coche donde tú vayas y te dicen, cuando le hablas de sus hijos le brillan los ojos. Yo quiero que mi hijo se forme, sea médico, sea emprendedor, sea empresario, sea político, sea presidente. Sí, grandes aspiraciones son los que queremos para nuestros hijos. Ahora, desde luego, tenemos que entender dónde están las cosas que tenemos que hacer distinto y tenemos que hacer las cosas muy diferente. Insisto, no solamente en estos 18 años, también, como se hizo antes en muchos planos, entre otros, allí están las libertades económicas, las garantías económicas. El partido de gobierno no puede ser dueño del petróleo. Y eso es algo que son temas que se han vuelto tabú, porque eso hace los incentivos perversos. El mercado petrolero, como todos los otros sectores de la economía, hay que abrirlos a la inversión privada nacional e internacional. Inclusive, cuando Oslar Pietri habló de sembrar el petróleo, quizás, mucha gente lo malinterpretó, y mis profesores de economía me enseñaron que había también que sembrar el petróleo en petróleo. Es decir, toda la industria que está alrededor del petróleo, que en Venezuela no se ha desarrollado suficientemente. Es decir, todo lo que tiene que ver con químicos y con toda la industria, por ejemplo, del plástico y de los derivados de eso, no se ha desarrollado en Venezuela. Entre otras cosas que podemos hacer, el tema de turismo, por ejemplo. Totalmente. Yo creo que ya estamos en un plano. Lo que hay que hacer es, sí, aprovechar, apalancarnos, pero también superar el petróleo. Una Venezuela que pasa de una Venezuela petrolera a una Venezuela energética, en todos los planos. Y eso, como tú dices, genera inmensa cantidad de empleo, pero requiere, Rafael, gigantescas inversiones. Y eso hay que hablarlo claro. Nadie va a invertir en un país donde tú no tienes seguridad jurídica, donde pasa alguien por ahí y grita, como yo digo, expropiese y te lo quita, o te ponen un control, o te llega un fiscal del Zunde y va a decir, esto ya no es tuyo y se lo doy a otro para que lo administre, sea un pequeño panadero o una empresa de gran tecnología manufacturera industrial. Entonces, ¿qué creo yo y qué cree, te lo digo, los venezolanos? Queremos una Venezuela donde haya seguridad, donde haya justicia, donde haya respeto a la propiedad, porque lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Pero donde haya, desde luego, estímulo a que esas grandes ideas que tenemos los venezolanos puedan proyectarse y conseguir eso, un terreno fértil para hacerlas crecer. Y que haya capilaridad, así que eso llegue a todos. Vamos a continuar conversando con la doctora María Corina Machado. Luego la siguiente pausa sigue con nosotros.